Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te traigo un vídeo para mostrarte una aplicación que se complementa con alguna de las que hemos visto en todos los proyectos de Cellhosted Se trata de Sublivion Music No es ni más ni menos que un reproductor que utiliza la API de Subsonic ¿Y de qué te suena a ti todo esto? Bueno, pues ahora lo verás Si entramos en mi servidor de música A ver si me deja entrar hasta adentro sin preguntarme mucho No Vamos a poner Sublime Al menos Ay, Sublime no, perdón, Navidron Ahora sí Ahora sí que me deja entrar, autorrellenar Firmar y ya entro dentro Vale, aquí tengo algo de música que, bueno Sobre todo la parte de Carlos Gardel y Ana Bidobí que me encantan Pues es algo que tengo aquí Pues un servidor de música que está ahí disponible ¿Vale? Entonces yo habitualmente lo escucho por fuera Pero aquí puedes escucharlo directamente instalándolo Y es lo que vamos a hacer Vamos a instalar Sublime Music Y para esto hay que utilizar esta En este caso porque estoy en Manjaro Pero para partir de Ubuntu 20.10 Lo puedes instalar directamente con apt install sublime music Así que nada Vamos a abrir una terminal Voy a hacerlo esto un poquito más grande Así Y ahora sudo Perdón Ya hay menos S Sublime Music Le vamos a decir que por defecto Le decimos que No Le vamos a dar a todo que sí Como si fuéramos Monos Dándole a todo Y ya está Ya lo tenemos instalado Voy a salir de aquí Y ahora Vamos a abrir sublime music Y aquí me la da Ahora será cuestión de configurar el servidor Voy a configurarlo Le vamos a llamar Vale Y me voy a copiar la contraseña Que para eso La tengo por aquí Me verifico la configuración Le digo que añadir Y ahora me lo va a añadir Y en un momento ya tengo aquí añadido todo Vamos a abrir Ana Bidovic Para que veas Y aquí lo tengo Vale Si ahora le doy a reproducir Evidentemente lo va a reproducir Brutal Vamos a escuchar a Isaac Me encanta Isaac Ya has visto Bueno Aquí te permite ver Un poco Los artistas Porque te hagas una idea Un poco de información Referente a los artistas Aquí Solamente tiene Un par de álbum A ver Café Quijano por ejemplo Aquí Nada Aquí no hay nada de información Carlos Gardel Vale Aquí sí que nos da información Del artista Esto es de los álbums Listas Puedes crear tus propias listas De reproducción En el caso de que quieras Y poco más A ver Esto es simplemente Información de que está conectado Al servidor de música Y esto es para Te permite Hacer descargas Para que tengas notificaciones De la última O de la reproducción Que estás haciendo Para hacer opciones Para el tema De las descargas Permitir descargas Permitir reproducción En directo En fin Todo esto Aquí lo tienes Una aplicación Súper sencilla Y súper Súper cómoda Yo la verdad Es que Son de este tipo De aplicaciones Que a mí Me gustan muchísimo Esto es un complemento Un poco Como te decía A las opciones Que te ofrece Otras herramientas Como puede ser Directamente Bueno Como puede ser Como lo que te mostré En su momento De Navidrome En este caso Pues con esta herramienta Con Sublime Music Lo tienes ¿Qué características Tiene alguna O alguna de las características La primera Y más importante Es la parte De que utiliza La API de Subsonic Esto nos permite Instalar Y conectarnos Con diferentes servidores Uno es Navidrome Que es el que te acabo De enseñar Pero también tienes Ahí Sonic Gonic En fin Tienes una gran multitud También te permite El soporte offline En el momento Que puedes descargarte Toda la música Pues tienes la opción De que En un momento determinado Puedes reproducirla A mí Desde luego La parte que más me interesa Es la parte De la reproducción Fuera Quiero decir La parte de la reproducción En streaming Porque para descargarlo Ya lo tengo en el servidor Además de esto Te permite Realizar integración Y esto ya lo veremos En un vídeo posterior Te permite Realizar Integración Con el escritorio Tanto a través De KDE Connect Por ejemplo A través de herramientas Como puede ser Player Control O a través Que es la que Utilizaremos Mpris Esto ya lo veremos En un vídeo posterior Porque te mostraré Una extensión De Nome Shell Que te permite Precisamente esto Te permite Hacer las reproducciones Es una aplicación Nativa Linux Está implementada Utilizando Python Y en concreto Las librerías GTK Además Y súper interesante Te permite Soporte Chromecast Con lo cual Lo puedes reproducir Donde quieras Y además Que bueno Tiene una comunidad Muy activa Decirte que Esta es una de las grandes Ventajas que me ofrece A mí Todo el tema De Self-hosted Todo el tema Del alojamiento propio Si te fijas Control T GitHub .com Atareado Self-hosted Vamos a ir Al repositorio De GitHub En el repositorio De GitHub Aquí en Navidrom Ves que Para instalarlo Es tan sencillo Como simplemente Hacer esto Simplemente Con copiar Y ejecutar esto Y en concreto Añadir Si vas a utilizar Un proxy inverso Con tráfico Con Kadi Lo tendrías Vale Con esto ya tendrías Tu servidor Que tu servidor No solamente Te va a ofrecer Música A ti Sino que además La vas a poder compartir Con otras personas Y la puedes consumir Ya sea Bien Directamente Desde cualquier aplicación Para el móvil O también Utilizando Sublime Music Una de las grandes Ventajas que te ofrece Navidrom Bueno O cualquier otro servidor Que tengas tú Auto alojado Es que Primero No dependes De terceros Segundo Puedes compartirlo Con tanta gente Quieras Evidentemente Con cuanto más gente Compartas Es probable Que tengas que aumentar O que Las características Del servidor Que estás utilizando Crezcan Pero Esto No solamente Viene por aquí Sino por la parte De que En ese servidor Puedes alojar Tu propia música La música Que tú has comprado La música Que estás Consumiendo De otros servicios Es probable Que no sea tu música Sino que sea Música Que está alquilada De forma que El proveedor de servicios En un momento determinado Decide Dejar de dar Ese servicio Tú Te vas a quedar Sin esa música Así que nada Esto son Una gran cantidad De opciones Para instalar Tanto Nadiridon Como por otro lado Sublime Music Y ahí te lo dejo Así que nada A disfrutarlo Y ya sabes Sublime Music Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Acuérdate Suscribirte Acuérdate Venga Hasta luego